Hola amigos, ya llegamos al gimnasio, son las 11 de la mañana, este es el salón que nosotros generalmente utilizamos Centro Médico Deportivo Go Fitness o Go Fitness Training Center es aquí donde entrenamos, aquí hacen unas clases grupales que son espectaculares este es el salón donde siempre filmamos, ¿por qué filmamos aquí? porque aquí hay completa tranquilidad, allá también hay otro salón donde hacen clases de abdominales y eso y bueno, estamos muy contentos aquí en este gimnasio, nos sentimos muy cómodos, estamos la verdad que muy felices tenemos como ustedes ya saben, se han podido dar cuenta que tenemos toda la facilidad para filmar para, bueno, para hacer de todo lo que queramos pues y eso les sirve muchísimo a ustedes porque también obviamente tienen todo tipo de material, tienen material es que nosotros también, voy a hacer una rutina de barras acá también, allá afuera porque hay un espacio que si bien apenas se está remodelando y lo están haciendo chévere hay para trabajar con llantas, hay varias cosas con que trabajar, podemos saltar, hay steps hay muchas cosas si bien allá, ahí puedes saltar con eso, hay steps y es un lugar donde puede que sea pequeño ese sitio pero también es como una opción para trabajar afuera igual ustedes saben que yo voy al parque a entrenar a Luisa Luisa está espectacular, está mejorando, ha adelgazado, está tonificada, está muy bien voy a filmar también con ella, sobre todo para todos estos videoblogs y bueno, hoy vamos a entrenar hombros, miren como estoy todo desollejado pero hoy vamos a entrenar hombros, creo que hay que esforiarse vamos a entrenar lo que son los hombros vamos a hacer 5 ejercicios, vamos a hacer 5 ejercicios vamos a hacer 4 series en cada ejercicio y vamos a mantener 10 repeticiones de pronto en el primer ejercicio que es el press de hombro quiero ver si puedo llegar hasta 6 repeticiones subiéndole bastante el peso voy a ver si intento subirle el peso lo máximo que pueda pero ayer como no pude venir el lunes por el tobillo ya está un poco mejor el tobillo y el talón están mejores ya puedo apoyar, ya puedo apoyar pero todavía no creo que pueda trotar entonces vamos a ver como sentimos entonces vamos a entrenar hombros, ya saben voy a estar también cansado de los hombros porque ayer hice pecho entonces vamos a ver como nos va en el entrenamiento los quiero mucho y vamos a entrenar ¡BOOM! 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 ... Gracias por ver el video 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 Un abrazo Y a José ¡Bum! 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 Y... ¡Bum!